Si estás conmigo, todo puedo lograr, con alegría va a avanzar, todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. Debo ser fuerte y en ti confío, ser fuerte contigo, avanzo y todo bien saldrá, porque un laberinto es la vida si no estoy contigo, no, buscando la verdad por siempre iremos tú y yo, al laberinto siempre juntos podremos vencer, sobrevivir. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti, hay mil cares que buscan tu mirada y cuando te descuentas atrás la verdad. Ni un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti, hay mil cares que buscan tu mirada y cuando te descuentas atrás la verdad. Escuela de detectives Capítulo 6 La diferencia entre la marca que queda cuando una persona se ahorca suicidándose y la que queda cuando otra persona la ahorca, es que en el primer caso la marca en el cuello queda de forma diagonal, por el contrario cuando la han asesinado la marca queda en sentido horizontal. ¿Qué sucede? Oye Quinta, Quinta. Tenían que ser los infradotados de la sección Q, como siempre. Hasta mañana chicos. ¿Este es el motivo por el que te quedas dormido en clase? Me descubrieron. Tu comida Quinta. Oh, gracias. Qué bueno, justamente me moría de hambre. Quinta, eres un estudiante de secundaria, entonces ¿por qué haces ese tipo de trabajo? Es que desde el año pasado decidí irme de casa y vivir solo. Ah, ¿vives solo? ¿La casa de tus padres queda lejos? No, viven en la ciudad. ¿Y entonces por qué? ¿Es porque te echaron de casa entonces? ¡Ay! No, no es por eso, es que no quería seguir viviendo a costa de mis padres, eso es todo. ¿Qué pasa? ¡Quinta! ¡Akemi! ¡Akemi! ¿Qué es lo que está sucediendo? Sayaka, llama rápido a una ambulancia y a la policía también, deprisa. ¡Sí! ¿Le sucede algo? ¡Sí, allá arriba! ¡Vaya rápido, por favor! ¡Quinta! ¡Akemi! ¡Víctima, Shigeta Akemi! Bueno, entonces, ya pueden irse. Está bien. La que encontró el cadáver fue usted, ¿no es cierto? Y es hermana menor de la víctima. Es usted la señorita Kumishigeta, ¿no? Sí, soy yo. Kumishigeta, actriz de teatro. Soy actriz. Y regresaba de una función cuando... ...de pronto vi a mi hermana ahí... ...tendida en el piso. ¿Akemi? ¿Estás ahí? ¡Akemi! ¿Y entonces, aturdida, se comunicó con la policía? La que hizo el aviso a la policía fue ella. Domestika. Sayaka, Kinoshita, trabaja como doméstica, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Eso quiere decir que hasta que regresó la señorita Kumishigeta en la casa... ...sólo estaban usted y la víctima, la señorita Akemi, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿No es así? No, sí, así es. Oigan, ¿qué pasa con ustedes? El cadáver tenía marcas como si lo hubiesen ahorcado. Además, tenía rascuños. Fue una extrangulación. ¿Están aquí todavía? Váyanse de una vez. ¿DDS? ¿Academia de detectives? Sí. Por favor, perdónenme. Jefe, ellos son de la DDS. Así que son de la DDS. Bien, hagan sus investigaciones. Sí. ¿Me puede decir algo? ¿Cuál es el arma asesina? Parece que fue un alambre fino, pero aún no hemos encontrado nada que nos conduzca a él. Bien, hasta luego. Buen trabajo. Nosotros continuaremos con la investigación. Oye, 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 es increíble el poder que tiene esa agenda. ¿No era mentira cuando nos dijeron que era prácticamente como tener una placa de policía? Sí, pero esto es mucho mejor. El equipo para tomar huellas dactilares y la navaja especial multiuso. La tabla de números aleatorios para descifrar mensajes en clave. Bien. Antes que nada, vamos a buscar huellas dactilares. Empezaremos por allá. ¿Cómo era que se hacía? Primero hay que echar el talco. Ah, cierto. El talco está compuesto por polvo de aluminio. Si hay huellas, sobresaldrá la parte grasosa de la huella digital. Ya lo hice por ese lado. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y entonces salió algo? Sí, salió, pero eran solo de la víctima. Pero por aquí aún no lo ha hecho, ¿no? Quintaro, no busques huellas ahí. Sí, pero tenemos que hacer de todo. Encontré algo. ¡Cuidado! Lo siento. No, por favor, perdóneme a mí. ¿Cuál es el escándalo, Sayaka? Lo siento. No, el culpable soy yo. Trata de tener más cuidado. No le hagas caso. Sí. Bien. Quintaro, déjame ver. ¿Qué es eso? Es igual al que tenía la víctima en la pierna. Después lo investigaremos. Es de la víctima. Qué lástima. No lo digas. Pero, ¿por qué en ese lugar tan alto? La hora estimada de la muerte fue a las cuatro de la tarde. Antes de ser asesinada, aparentemente envió un fax. La víctima era compositora. ¿Antes o después de esa hora escuchó algún ruido? No, nada. Al parecer, hubo una reunión de las señoras del complejo en la casa de al lado, en el horario en que se supone que se cometió el crimen. Nadie vio nada, ni a nadie sospechoso. ¿Por qué no te diste cuenta? Si te hubieras dado cuenta de algo, mi hermana no estaría muerta en este momento. Cualquier persona habría notado algo extraño, y más estando bajo el mismo techo. ¿Ah, sí? Bien, dejando eso de lado, señorita Kumi. Según parece, usted discutió con su hermana por la sucesión de la herencia de su tío, y fue una discusión acalorada. ¿Y quién se lo dijo? Señorita Kumi, ¿eso es cierto? Sí, sí es cierto, pero no fue una discusión como tal, me temo. A propósito, últimamente mi hermana había notado algo poco normal. ¿A qué se refiere? Últimamente me decía que se le desaparecía dinero de su bolso. ¿Sabes algo? No, la verdad es que... Sí, claro, finges no saber nada. Seguro fuiste tú. Dime la verdad, dímela. No, está equivocada. Es mejor que digas la verdad. Bueno, cálmense, cálmense. Suélteme. Por cierto, señorita Kinoshita, hasta que llegara la señora Kumi, pasaron tres horas y media, más o menos. En ese tiempo, ¿no vio a la señora Akemi ni una sola vez? La profesora Akemi me había ordenado no entrar a su habitación mientras ella trabajaba, porque no podía concentrarse. También tenía prohibido tocarle a la puerta y pasarle llamadas telefónicas. ¡Es verdad!